Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación ¡Mira que genial! Un mundial de globos, asombroso, no sabía que existía algo así ¿Nunca se te había ocurrido? Con mis primos siempre jugábamos a que no toque el piso Íbamos por varias partes de la casa Pero jamás se me había ocurrido que llegaría a ser un mundial Me gustaría participar en algo así A mí también me gustaría participar en un certamen como ese Qué pena que nos enteremos tan tarde, ¿no? Además, fue lejos Dicen que se llevó a cabo en Europa, en España Estaba bien lejos, ¿no? Lo alucinante hubiera sido llegar y conocer a Gerard Piqué ¿El jugador de Barcelona? Ese mismo, él fue quien organizó el Mundial de Globos ¡Tantos países participantes y ganó Perú! Sí, ¿y quién fue nuestro representante? Ah, ya me acordé, Francesco de la Cruz, él vive en España Si hubiéramos estado allá, podríamos haber participado, ¿no? Tengo una idea, no nos pongamos tristes Si hacemos nuestro propio Mundial de Globos ¡Es una gran idea! Hagámoslo, vamos a traer globos Hola de nuevo Ahora que vamos a hacer nuestro propio Mundial de Globos Debes saber que parece muy fácil Pero tiene sus complicaciones Bueno, como todas las cosas, ¿no? Sí, es verdad Vamos con todo Pondremos a prueba todas nuestras habilidades Para convertirnos en los nuevos campeones de Globos En todo el mundo Me gusta que estemos con ese ánimo Empecemos primero por ser campeones de la casa Luego del barrio Y después del distrito ¡Claro! Así podríamos campeonar en la ciudad Y luego a nivel departamental ¡Después campeones del Perú! ¡Del Perú y del mundo! ¡Y no va a ser! Además, hay algo muy importante que no debemos olvidar ¿Qué es eso tan importante? Vamos a poner en juego y movimiento todo nuestro cuerpo Tú sabes que así salen a relucir todas nuestras habilidades El movimiento es salud, es alegría, es todo ¡Es verdad! Ponernos en movimiento nos permite mantenernos saludables También ayuda a que nuestro cuerpo se sienta activo y apto para afrontar situaciones Cada vez más complejas Por eso nos gustaría invitar a todas y todos en casa a disfrutar del juego Utilizar diversos materiales que tengan disponibles en sus hogares Tenemos que mover todo un poco, ¿no? Totalmente, no queremos romper eso ¡Suscríbete al canal! 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 A todo esto tengo una duda ¿Recuerdas haber jugado alguna vez de esa manera con los globos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdas cuando estuvimos en el cumpleaños de nuestra amiga María Y nos divertimos mucho, llevando nuestros globos en los palillos Ah, ya recordé Pero creo que así no se juega en el Mundial de Globos Entendí que debemos golpearlo y evitar que caiga el piso Sí, tienes razón Incluso es un poco más divertido ¿Qué te parece si practicamos un poco? ¡Esa es una buena idea! Creo que ya estamos listos Me parece que sí Pero vayamos con calma para definir los lados en los que jugaremos Pero eso sí, no debemos cruzarnos Elige en qué lado jugarás Y así no nos chocaremos entre nosotros Tienes razón, es una excelente idea Yo estaré por aquí Entonces yo me quedaré por acá Ahora sí, empecemos a jugar Espera, todavía Faltan las reglas ¿Cuáles serían? Ya sé Evitar que el globo se caiga Dándole toques con la mano Ok Solo sería esa regla entonces Ahora sí, estamos listos para jugar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye, qué divertido. Gracias por ver el video. Más y mejor. Gracias por ver el video. Esa idea es increíble. Así nos seguiremos preparando para nuestro gran reto, el Mundial de Globos. ¡Sigamos jugando! ¡Eso sí que fue emocionante! Hay que tomar agua. Vamos. Yo diría que ya casi estamos listos para llevar a cabo nuestro Mundial de Globos. Aunque igual tengo varias dudas. Por ejemplo, ¿en dónde lo haremos y qué cosas necesitamos para realizarlo? Lo primero que necesitaremos son globos. Y eso ya lo tenemos. En cuanto al lugar, déjame ver. ¿Podríamos seguir jugando? ¡Aquí! ¡Aquí! Y vi que lo jugaron en un espacio así, como este, en una sala. Por eso debemos tener mucho cuidado de los obstáculos que tendremos en medio. No solo eso. Así será más retador y divertido. Y tendremos que ser muy rápidos también. Y estar súper concentrados. ¿Nos estaremos olvidando de algo? A ver, repasemos. ¿Estamos con ropa cómoda? ¡Sí! ¿Tenemos nuestros globos? ¡Sí! ¿Tenemos agua para hidratarnos? ¡Sí! ¿El espacio está libre de objetos peligrosos? ¡Sí! Entonces, creo que ya no nos falta nada. ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¡Las reglas! ¡Tienes razón! Aplicaremos la misma que ya hemos venido utilizando. ¿De acuerdo? Muy simple. El globo no debe tocar el piso y solo utilizaremos las manos. ¿Te parece bien? ¡Claro, claro! Una consulta. Si toca algún mueble, ¿eso es válido? ¡Sí, es válido! Recuerda que solo podemos impulsar el globo hacia arriba y a los costados. ¡Listo! Jugaremos a dos puntos. ¿Preparada? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lista! 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 Echuruño mejor que jugar para sentirnos bien. Entonces jugaremos a la bola rebotadora. Me suena bien? Aunque no sé cómo se juega. Estoy ansiosa de jugar y poder divertirnos. Debemos darle muchos botes a la pelota sin que se escape de tus manos y así ir esquivando los obstáculos. ¿Crees que podrás hacerlo? Me gusta el reto así que lo haré. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Bien. Necesitaremos una pelota y cuatro botellas para marcar los obstáculos. Ya tenemos los materiales. Así es. Ahora es momento de ordenar el espacio acomodando los materiales. Pondremos las botellas en forma de rombo. Bueno, ya está. Listo. Te daré un minuto. ¿Preparada? ¡Sí! Tres, dos, uno, ¡va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las dos y a las tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiempo! ¡Grandioso! ¡Hemos hecho un buen trabajo! ¡Muchas gracias! El día de hoy hemos aprendido y combinado divertidas formas de jugar. Ahora sí, vamos a tomar agua. Nos hemos movido por todo el espacio que delimitamos. ¡Qué increíble! Y logramos hacer todos los retos de cada juego. Sí que algunos fueron más difíciles que otros, pero todos fueron muy divertidos. Eso fue lo mejor. Fue espectacular. Y he disfrutado mucho jugando contigo, querido amigo. Y tampoco creí que podríamos hacer nuestro propio Mundial de Globos. Es cierto, pero recuerda que en un Mundial participan diferentes personas y de distintos países. Tienes razón. Por eso, se me ha ocurrido que debemos hacerlo con más gente. ¿Qué te parece? Pues claro. Ahora que lleguen mis papás, les mostraré cómo se juega. He pensado lo mismo. Juntaré a mis hermanos y mi mamá para jugar con ellos. La pasarán muy bien y se pondrán a prueba para evitar que el globo caiga. Muy cierto. Así como me divertí contigo, los desafíos fueron increíbles. Pensé en algún momento que no lo lograríamos. ¡Pero lo hicimos! Le enseñaré a mi familia el juego de esquivar las botellas y lo haré cada vez más rápidamente. Luego puedo usar las sillas como obstáculos. Yo usaré mis peluches como obstáculos y pondré más de cinco. Increíble. Esa es una idea genial. Si además ponemos un límite de tiempo para superar todos los obstáculos... Oye, a ti solo se te ocurren buenas ideas. Las pondré en práctica. Esa siempre es la idea. Nos divertimos jugando mientras pusimos a prueba nuestras habilidades. Superar cada reto también nos llena de confianza y nos hace sentir bien. Así como nosotros, jugamos y cada vez nos hacemos mejores amigos. Jugar en familia hará que pasemos un momento super divertido y nos hará sentir unidos. Y algo muy importante. Mantenernos activos nos ayuda a estar más atentos y concentrados. Además, favorece nuestra salud y bienestar. Eso sí, creo que ya es muy tarde, amiga. Debo irme a casa a contarles a todas y a todos de nuestro juego. Eso sí, no olvides que a algunos nos puede costar un poco realizar estos juegos más que a otros. Pero la práctica y la constancia hará que cada vez lo hagamos mejor. Lo importante es divertirse. Esperamos que ustedes también puedan realizarlo en casa junto a sus familias. Si no cuentan con alguno de los materiales, pueden elaborar los suyos o adaptar los juegos a los materiales que sí tienen en casa. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!